Buenas amigos ¿Qué tal flippis? Pues estamos de nuevo en Mutant Heredit Gladiator en el evento Spacepore Bueno lo de siempre vamos a seguir subiendo de nivel personajes inferiores quizás subamos ahora de elo Vale, a ver que tal vamos a atacar a los más gordos vale, para que cuando haga ataque triple podamos sin problema no pasa nada el siguiente ataque mueren los 3 jajam 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 nada jajam 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 vale sin problema da igual a este mismo y para adelante venga uno menos perfecto seguimos fama 180 quizás en breve subiremos de fama y nos darán más tickets nos responderán los tickets por lo tanto este vídeo quizás puede que sea un poquito más largo porque vamos a intentar bueno pues gastar todos los tickets vale pues nada solucionado ya vamos a ver vamos a atacar al de arriba vamos a atacar al de abajo y ahora esta ataca con el ataque sencillo de arriba y creo que lo matará totalmente perfecto bien suben de nivel también ahí estamos la idea es subir de nivel a todos venga de nuevo vamos a seguir subiendo de niveles 9-9 vamos a ver que tal se nos da vale pues de nuevo seguimos vale cripta también tiene un ataque triple vamos a utilizarlo a ver como escapamos una mierda pero bueno vale pues uno listo sin problemas sin problemas vale jejejejeje vale vale y ahora nos centramos en el de abajo con el ataque sencillo nos lo cargamos perfecto 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 vale dos mutantes que suben de nivel 180 de fama y nos queda muy poquito para subir el elo a ver si somos capaces de subirlo ahora 6 5 5 5 vale el ataque del monstruo es risorio es de pena y que bueno vamos a ver que tal el ataque triple del androide vale deja listo uno y otro apuntito bueno no pasa nada vamos sobrado por eso hacemos el trocho no hay problemas vale y ahora ya matamos a la señal aquí perfecto bueno a ver si tenemos suerte y subimos de elo para que nos rellenen todo para que nos rellenen todo no no nos van a subir de elo no ah what the fuck bueno vamos a ver si con uno mas con uno mas solo nos suben de elo vale a ver que tal va este arriba vale vale uno muerto con ataque crítico y vamos a ver que tal va este arriba bueno casi casi no pasa nada nos atacaran nos matarán alguno pero sin problemas venga pues se acabó venga 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 pues no no nos subimos de elo así que nada amigo vamos a dejar esto aquí eh ya mañana eh subir otro vídeo y vamos a chuchar a ver que tal eh y si nos ponemos bien prontito para acabar eh para acabar esto eh no por aquí el tiempo que nos queda pero vamos vamos sobrado sin problema así que nada amigos espero que os esté gustando que os esté sirviendo que os esté ayudando y nada ya sabéis me han escribido un comentario si queréis eh os agrega facebook y utilicéis mi tag nos vemos vanita arriba y suscribiros like 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 y y y y y Gracias por ver el video.